¿Qué va por qué? Cabal pues No, si no se va, digamos, va, digamos Porque tampoco voy a seguridad que alguien me agarró Pues yo tampoco estoy dando seguridad Muchas veces estoy preguntando Con preguntar no se les quita nada Pero como le digo, yo no me metí a su cuarto ¿Y qué voy a ir a subir ahí? Ni que se me haya perdido O algo en su cuarto Yo tengo sencillo en mi billetera Y también tengo billetes de hacién Entonces, o sea, que tengo billetes de hacién No me hace culpable porque, o sea ¿Qué delito es, o sea, o qué casualidad O sea, que hay varios ¿Por qué siempre ha ganado dinero? Ahora el problema está En que un billete de hacién todos lo podemos Ah, sí María lo puede sacar ahí, que es un billete de hacién No, o sea ¿Usted trae dinero a usted, María? O sea, yo creo que te lo traen Yo no, yo no traigo Yo así cargo dinero, muchachos Yo no, yo creo que esté al cargo Yo dejé la cartera ahí, para allá Yo tengo aquí, yo ve No, por eso quiere decir que yo me lo agarré A lo que me refiero yo es que es algo que Todos traemos dinero, pero, o sea Tal vez se le cayó O no sé por qué, no le fue Como a veces la gente Como pone números en los billetes ¿No tenía una cara? ¿Ah? ¿No tenía una cara? Bien Todos los billetes tienen una cara Pues sí La gente tiene un billete más largo No, pero el otro billete tenía Yo pienso que así como Así como la única que es de loca Lo cual sale en otro lado Con la cara de lo azul Sí Yo porque yo cuando entré no vi nada Yo no le estoy diciendo nada, muchachos Yo solo le estoy preguntando Yo solo le estoy preguntando No le estoy culpando usted Para que me diga mentirosa Si yo ahí dejé el piso con mi teléfono Ahí tiene que estar Mira, güey Yo le voy a enseñar todos mis billetes De a 100 Porque es muy sencillo Este no tiene ni un número Son prácticamente Son recién sacados del banco Y no No están manchados A veces no están atiendo Los manchan Es como que habían prestado mal Sí, tachuelo me prende O si busca bien Para que era el jubilante ¿Por qué voy a andar Huelliándome 100 baras Y tengo como apretar yo mucho No, a lo que me refiero yo Muchachos Es que cualquiera pudo ver Si es que se lo agarró Si tiene piso Si tuviera casa Por ejemplo Por eso no me entienden Por ejemplo, ¿verdad? Si un caso fue la Digamos va que Entra la media O huito Fácil Pues si bien yo traía Un billete de asiento Porque Es que cualquiera Lo va a cargar Si O sea, sinceramente Decirle yo dinero No traigo Y mi mochila Yo soy yo Lo único que no traigo Pues de a 200 Casi nadie Nos trae aquí Pues Si quiera No hacer qué No Mira ahí que Te está sacando La bolsa Se acuerda ahí Se acuerda Un poco Para que se vea Mira Lo único que Un tachala No cargar De mi puta Bolsa Muchachos En el teléfono Yo estoy preguntando Si alguien Nos vio Allá solo Mi teléfono Apareció Yo pensaba Que te iban a quitar La blusa No puede Para ti Una vez Con la evidencia Ellos me pueden Esto No es ni eso Pero que sencillo El billete Yo solo Quieren ver Más abajo Yo me quito Yo solo La rocola Fija Casi vio La narga No No Muchachos No Si alguien Si alguien Ya le estoy Yendo la verdad Yo traigo Pisto También Muchachos Pero De a 100 También También Tampoco Si se ha manchado Si se ha manchado Si se ha manchado Si se ha manchado Y el maje Ando pisto No ando pisto Va a demostrarlo Si están limpios Si se ha manchado Yo no cargo Me voy a agarrar aquí Me voy a agarrar aquí Mucami Porque vos lo pudiste ver Mira Mucami Hay que revisar Yo me voy a sacrificar Voy a Hay que revisar Así Como los polis Es tan nuevo No Pero usted Estaba viejito Mucami Vamos a Mucami ¿Van donde Eso no es ese? Por eso lo estoy diciendo Esta viejita Esta manchada Usted cree que A mi me agrada Esa idea No Pero alguien Lo tiene que hacer Y ese va a ser yo Usted va Va Si no No puede No quiere Que lo regrese Yo lo voy a entrar Yo le digo Porque dice ella Que como uno Cuando regrese Le tocan así Le tocan así Así Para ver Que no haya nada ¿Me entiendes? Yo no les dije No entren a mi Porque yo tengo confianza Muchos Y con todo Pero si nadie Yo no vi Que nadie entrara Después Que alguien Entra a la cocina A decir Y yo le digo ¿Saben ese ahí? Ah, mierdera La Francina Que no quieren La hemos venido a visitar Se ha perdido cosas Hasta la Meli A la Meli Dijo A la Meli Lo revisamos Yo le digo Yo le digo Que alguien tiene que hacerlo ¿Verdad? No lo hago yo Si no quiero Ahí está Leo Que lo haga Lo hago yo Mario ¿Qué es Leo? Pero así Ahí está Ahí está Ve a ver No Tiene que hacer La Francina Pues sí La Francina Lo que se dice Que es mujer Obvio ¿No quiere Que la revisemos Nosotros? A la madre Preferimos Que la dueña De dinero No va No, pero yo me voy A hacer Voluntario No, muchachas Yo estoy percoño Pero ya fue la pajas Este No, hombre No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Y el teléfono Yo lo dejé así Ahora está así Yo lo había dejado así El teléfono está así Saber Ahí sí saber Que Y por decirle a alguien Que la haya venido a visitar Aterrío No, no No, no No, no No, no Mi familia Me viene a visitar Solo el Bruno Yo no quiero que venga Que alguien se vaya agasado Porque no Yo estoy preguntando Si lo vieron Porque si no Me va a tocar Yo no vi Yo no vi dinero Si no Si no Si no Si no Si no Si no Con el teléfono Menos Lo iba a ver En este caso Yo no vi Yo no vi dinero Más que todo Yo ni vi Para adentro De la cama No, no 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 Yo no Yo no Pasé Y dije Permito Y ya Estaba aquí De este lado Y la puerta De la cama Está aquí Yo estaba viendo Para allá Los que estudiaron Del otro lado Tal vez si lograron Ver el teléfono Si había habido dinero Yo no salió el teléfono Ahí pero el dinero No vi Bueno, yo ni voltee a ver Para el cuarto Y pase Ahorita que pase De largo Pase a comprar Porque por eso Dije Ahorita que entré Pero yo no se Si la Zanzini Tal vez Se recuerda El dinero Y quiere ahí Como dijo Registrar Va bien Yo como no es mi dinero Tampoco voy a poner Yo decirle Yo no la voy Ni voy a regresar Ninguno Y yo que tenga Conciencia También Porque yo también Voy a buscar Ahí Si no se cayó El tos Que ya está Abajo de la cama No hay nada También la Molly No No tiene maña De mover Cosa Dijo que Si tiene maña Cualquier Cazapato Es una calceta Es una calceta De papel No Lo que come Es plástico ¿Una calceta de papel? Pues sí Yo iba a entrar Al cuarto Mira 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 Ajá La monica de papel Aquí Mira 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 Ahí Ese es el billete Este sale Mira Ah si No Tal vez el sedio El billete Carga Es ese No Es No Los billetes Ya no traen El papelito O ese Ajá Ya no Ya no Ya no Traen Antes No mucha Afuera Pajas Si alguien Lo tiene No Estoy consciente Que yo No lo agarre Igual Ya estoy consciente Que Si nadie Quiere Si nadie Quiere Si tanto Son mis Ganas De agarrar Dinero A mejor Le voy a Francini Y se gale Mis tres Que chales O regale Un que chale No 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 Si Si Tal vez Alguien Depositen Ahí En la Cuenta En el Digo yo Pues Me incluyo Yo Porque Yo También Estoy Aquí Osea Estamos Incluidos Todos No 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 Pero Tanta Tanta Fuera La Necesidad Porque Yo Voy a Ser Sincero Mucha Uno Cuando Huevea Y Le gusta Huevear Aunque Tenga Chaval Ya Se queda La Maña No El Gobierno Por Ejemplo Si a mi Me gusta Huevear Y Por Alguna Razón A mi Me gusta Agarrar Las Cosas Aunque Tenga Vadas Siempre Miren Esa Planta Que Tiene La Viendo Si Uno Es Lo Último Que Tiene Uno Que Para Agarre De Es Que Tiene Agarre Tachela Si Hueveo Me gusta Vamos a Revisalo Ya te Queda Mira La María Ajá Pues Si A mi Hueveo La María Si te Queda Revisado Si Caminaba Chivo Como Nero Caja Tiene Planta Y La María Se Queda Viendo Pero Viendo El Tema Y De De Que Tachela Estás Desviando El Tema Ah Si Yo No No Llego Acá Arriba El Paro Imagina Que Tachuela Hueve Es Que Eso No Se Perdió Cuando Se Eso No Se Perdió Ahorita Se Perdió Cuando Entramos Porque Estuvimos Aquí Todos Por Por Ejemplo Todo El Vídeo Hasta Cuando Salimos Afuera Todos Nos Venimos Para Afuera El Primero Que Entró Se Se Cuando Cuando La Meli Fue Comprar Guapura La Francine Casi Iba Detrás Con El Dinero Para El Jumbo Pasaron Regresaron Cuando Regreso Yo Estaba Para Grabar Bueno Cuando Regreso Ya Se Habían Volvido Al Dinero Ya No Estaba No Eso Estuvo Gracias Adentro Si Todos Estamos Incluidos En 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 Tampoco Yo Iba Entrar Cuarto A Modela Que Que Más Quieren Los Cinquetzales Cinquetzales Sirve Para Algo Mucho Pues Si Viendes Las Chichas Tal vez Ahí Los Tienen Escondidos Tienen Costumbre Meterte Dinero En Aja Ahora Si No Se Las Meten Aquí Pero Los Calzones Dice Paja Pues Obvio Que Uno Lo Mete Aquí Vamos A Volver A Xpec Si Se La Al Tiendero Se Va No En Serio Es Malo No El Dinero Pegado En Mi Cuerpo No Porque Nomás Aquí Miren Miren Bájese De Vuelve Llamen La Policía Mucho Porque No Solo Aquí Hablando Vamos A Resolver Las Cosas El Dinero No Va A Aparecer Aquí Porque Por Por Ejemplo Por Ejemplo Digamos Que Nero Aquí En Su Bolsa O Sea Que No Se Sabe Si Lo Agarró Tachuela O Yo Pues Porque Yo Tengo Dinero Aquí Se Puedo Confundir Con Poner Si Alguien Lo Agarró De Los Que Llevo Un 10 Y Se Confundió Con Los Demás Yo Se Lo Digo Así Muchach Si De Verdad Tal Vez Yo No Se Tal Vez Con Llevo También Que Tal Verdad Francini Se Lo Olvidó Por Algún Llevo Pero Si Alguien Lo Tomó Tanto Tiempo Que Nos Ponemos Allí En El Sitio Va Que Alguien Lo Devuelva Con Casacas Que Metan La Mochila Y Si Tal Hay Que Buscar Allá Eso Vamos Le Vamos Le